en la casa esta es una buena vida bueno lide, contame jajaja cuando se cayó el diente contame no se rijo de que no llega a la casa no, contame bien no, pues si, no, si, si yo me tiré de la, ah no lavando las vias pero usted tiró o que o que pasó? si me tiré y fue a dar con los dientes en una piedra jajaja en una piedra fue que fue a tapar si, pero era un puente y se le destrabó ya lo andaba destrabado no, se me quebró y entonces y ya después ya después este, así lo andaba yo pero no hablaba por la que no me caí y un día estaba yo cuando este, abrí la boca pucha, me caí a un lado jajaja jajaja y como se reía usted cuando así cuando andaba chulca y cuántos dientes era la plaquita esa? dos igual que la tenche miraba jajaja igual que Don Barra jajaja pero que era chulcol de aquí y yo era elante y que va a comer señores? frijolitos con arroz es la comida clásica los albarangu ya sabía claro, claro solpa de frijoles con arroz entonces me encanta a mí se nota jajaja me encanta yo casi que un día por medio dejo de tomar sopita de y con cuantas tortillas? jajaja jajaja me la crema jajaja cuantas veces al día y come usted? a veces cuatro o tres o cinco veces cinco veces desayuno Omar Cicelni y las otras como le llaman? no como desayuno hay como por las diez ya me da hambre otra vez y digo a comer hay como por las doce a la una otra vez hay como por las cuatro o las cinco otra vez y otra vez jajaja jajaja esa es vida la suya usted va lo comiendo si, yo pero no me gusta yo pero no me gusta venir aquí porque digo aquí otra vez come aquí otra vez come jajaja jajaja entre comida entre tiempo de comida acostada en la maca jajaja jajaja igual que esta de sirena igual que la de sirena igual la sirena y usted fue que empezó con eso de sirena verdad? si no es que ella me volvió la el nombre o sea que usted es la sirena número uno si porque yo estaba este habíamos ido al río Rosario habíamos ido a Bañapa estaba una gran laja de piedra a medio a medio río pero era poza y ahí entonces yo me dejé de ahí y me acostaba sale la sirenita jajaja 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 pues si pero depende donde vea como el video lo vamos a subir hasta después para comer igual buenos días buenas tardes buenas noches a lo mismo da chana que juana ya jajajaja aquí tenemos verdad esta rica carne que vamos a preparar que vamos a preparar entonces? un bistec 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 encebollado o bistec común ¿viste? ¿viste? le lleva cebolla tomate y chile verde entonces va a ser nomás carne en bistec a esto se le gusta la niña a comer aquí tenemos que ver lo que es la carne ¿viste? no mhm 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 ¿Cómo le dices a hacer eso? ¿Cómo se dice cortar la carne así si viniera? Raleada. Así dice, raleada la carne. Si viniera entera y te tocara cortarla vos. Me tocara que raleada, pero como a la garganta se le hace, ya viene así. Ya viene así preparada. ¿Qué clase de carne es esa? ¿Cómo se llama? Fíjate que quise. Vamos a ver cómo se llama. Es milanesa de res. ¿Milanesa? Vale 4.50 la libra. Mira, yo la voy a enjuagar. Milanesa se llama entonces para la gente que... No sé. Lo que voy a recomendar si es bueno, se supone que viene ya limpia la carne. Es también empacada, ¿verdad? Porque dice, yo vi en una receta que dicen que cuando se lava la carne se le va todo el sabor a la carne. Porque queda blanco y todo el sabor es elevado. Eso es lo que había escuchado. Porque ese es súper. Pues si fuera de mercado, por las moscas o cualquier cosa así, tal vez sería necesario. Pero se supone... Se supone que ya viene... ¿Cómo se llama? Ya con todos los estándares de salud, de calidad y todas las cosas. De todo, de todo. Y si viene con lo que venga, pues ni modo, ¿no? Lo que no más te engorda, vale. Sí. Aquí vamos a echar lo que es el consumidor, el continental, ¿verdad? Aquí vamos a echar lo que es el consumidor de carne. De res. Aquí están las cucharas. Y le vamos a echar lo que es el consumidor de carne. Aquí le vamos a echar lo que es el consumidor de carne. Aquí vamos a echar lo que es el de ajo. Y aquí le vamos a echar lo que es el de ajo. Mira. Este es ajo molido. Ajo molido. Mira. También igual, con medidas. Y va... Ah, este es chile, mira. Este con... Mira. Este es azonador de carne. Ajá. Pero, pero lleva chile. Esto lleva chile. Ya lleva pimiento un poquito. Sí. No le voy a echar mucho porque... Sí. Miren, miren, miren para que compren allá, ¿verdad? Y... Para que cuando hagan carne, cualquier... A todas comidas le echa esto, ¿verdad? No solo a la carne, ¿verdad? Para que le... Sí, está, está. Es azonador. Pero... Especialmente para carne. Este otro. Esas son... Tropicales. Me estaba, este... Hay quienes que sí le piden las recetas a uno. Y a ti sería bueno que ya de una vez, ¿verdad? Ya... Ya vean bien los... Los preparos que se le echan. Pero es que... Me imagino que para sazonarla... También depende del gusto de la persona, ¿verdad? Depende de lo que tenga en la carne. Pero... Pero lo que voy... No, como no. Porque tienes que le gusta, voy. Esto tiene, voy. Y no hace daño. Pues sí. No hace daño. El organismo no hace daño. No, el organismo no hace daño. Ajá. Este es el adobo, mira. El adobo. Ellos me entienden, hijo. Por eso. Ellos a todo lo que yo les digo me entienden. Yo nomás te pregunto si... Ajá. Mira. También igual, mira. Esto no es dañino. Sin gluten. Sin gluten. Y este es lo que es... La pimienta con comino. Que esto le da un sabor bien rico. El bistec lleva bastante comino, ¿verdad? Sí. Para que quede bien fuerte del comino. Sí. Porque yo todo el bistec comido, así los... Los... Pimienta con comino. Sí. Con bastante comino. Y queda bien rico el comino ahí. Y esta es lo que es la pimienta, mira. Pimienta... Acá está lo que es la salsa. No hay de otra, ¿verdad? Salsa de soya. Salsa de soya. Salsa de perri le cantaba. Ah, no, ¿qué? Esta. Y esta de perri? La misma, ¿eh? La misma de soya. Ah, igual, pero como no hay, hay que echarle de esta. Ajá. ¿Vos buscabas la salsa negra de la perri? Sí, ajá. Mostaza sí no hay. O hay en la perri mostaza. Tendría que haber. La mostaza casi poco le he hecho yo, fíjate. Porque la mostaza... A veces endura la carne. Así dicen. Endura la carne la mostaza. Y para tantear aquí. Esto ni lo voy a echar así porque si no se me va... Ah, tanteada con... Mod... 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 Moderado. Miren lo que le he hecho porque esto lo que hace en lugar... Poquita porque no queda... Un poquistillo. Ajá. Porque esto lo que hace es que dura la carne, fíjate. Entonces ahí ya están todos los ingredientes, los... Ah... ¿Cómo se llamarán? Los... Especias que le pusiste, ¿verdad? Sí, ya todo, ya. Orégano le puedes poner un poquito, imagino, también. Si quisiera. Si quisiera, sí. Mira vos, yo tengo el palo lleno de orégano y un guacal lleno de orégano. Y nunca se pone a secar. Sí, tengo lleno. No te digo un... Tengo bastante, po. Mira. ¿Quieres hacer esto? Bueno, entonces Irena, vamos a regresar con la segunda parte de este video. Ok. Ya vimos los ingredientes que le echaste y... Y cuál sería lo siguiente que vamos a hacer después. Echarle lo que es... Ya los vegetales. Lo más que todo, ¿verdad? Ahorita ya y dejarle un buen ratito para que agarre el sabor. Bueno, entonces vamos a regresar con la siguiente parte... De los vegetales que ya están aquí listos. Vamos a ver cómo los picar. Como te gusta, vas a picarlos siempre. Ajá. Esto sí va a ir así, ¿verdad? Porque... Es... Es diferente. Bueno, ahorita regresamos. ¡Gracias!